Nuestro sistema escolar está cooperando con autoridades federales y locales en el caso de la estudiante de 18 años de la secundaria Miami Beach Senior, que está siendo buscada por supuestamente amenazar escuelas en Colorado. Según la policía, la estudiante fue vista por última vez en Colorado y las amenazas parecen estar limitadas a las escuelas en esa área. Aunque no existe amenaza local, como precaución hemos aumentado nuestros sistemas de alerta y difundido información, incluyendo su foto, a todas nuestras escuelas. Oficiales de la ley están realizando una examinación exhaustiva de los antecedentes de esta estudiante. Información inicial indica que no ha sido sujeto de ninguna investigación. Estaremos vigilantes a lo largo de este proceso y le pedimos que hagan lo mismo. Se ven o escuchan algo sospechoso. Por favor, comuníquense con la policía.